A las 2 de la tarde de este martes se habilitó el paso sobre la ruta 32. La carretera lucía así. Gran cantidad de vehículos circulaban de forma normal, tras un día de cierre producto de un deslizamiento. Se abrieron en los dos carriles tanto sentido San José Limón como Limón-San José. Al principio sí, como siempre, la presa de vehículos, pero ya en este momento, como ustedes pueden ver, es un poco desgregado, tanto en sentido San José Limón como Limón-San José. El material desprendido del cerro fue removido hacia la orilla del túnel Surquí, al lado derecho, en el sentido San José Limón. Generalmente, en la noche, lo que pasa por acá son vehículos muy pesados. Como usted sabe, el 95% de nuestra economía va hacia el sector de Limón. Y generalmente son personas que viven cerca de acá, sector de Guápiles, las que trabajan en San José. Entonces, son los usuarios permanentes de la ruta. La carretera se dejó ver seca y en perfectas condiciones, sin señas de más desprendimientos de material. Pese a que el daño se presentó en una curva, los conductores no temen al paso y pasan a alta velocidad. Esto fue una gran noticia para cientos de conductores que a diario utilizan esta vía. Sin embargo, en tránsito hacen un llamado para que conduzcan con mucha precaución.